¡Ya estamos listos con la ganadora de tu despensa en un minuto! ¡Marta es la ganadora! ¿Cómo le hiciste Marta para ganar? Así de fácil es ganar con Mercos, siempre le están regalando cartas asadas, albercas, rosca de reyes, muchísimas cosas. Así que sigan la página de Mercos, denle like, compartid y estén al pendiente de las transmisiones en vivo porque les estamos regalando muchísimas cosas. Y el día de hoy, Marta, Marta va a tener 60 segundotes para que todo lo que pueda de despensa lo coja en este carrito que está de este lado. Y del otro lado del pasillo tenemos otro carrito. Todo lo que le quepa a los carritos en 60 segundos, Marta se lo va a llegar completamente gratis. ¡Una porra para Marta! ¡Piquitibuna en la misma opa! ¡Piquitibuna en la misma opa! ¡Marta! ¡Marta! ¡Ra, ra, ra! ¿Marta ya está lista? ¿Estuviste practicando en tu casa? Acomodabas ahí las latas por toda la casa, corrías, las aventabas un carrito con los huecos y todo. ¡Lista, Marta! Entonces vamos a dar inicio, vamos a contar hasta tres. Y Marta tiene 60 segundos para correr todo lo que puedas agarrar de Mercos y meterlo en estos carritos te lo vas a llevar. ¡Lista, Marta! ¡Lista! ¡Una, dos, tres! ¡Marta, Marta, Marta! ¡Aviéntate, Marta! ¡Aviéntate, Marta! ¡Marta, Marta! ¡Mantad, Luis, hijito! ¡Aplausos, Marta! ¡Cómos, Marta! ¡Aviértame, Marta! ¡Aviértame, Marta! ¡Mámonos! ¡Vámonos, cómo no! ¡Échale, Marta! ¡Vámonos, Marta, Marta! ¡Puera galleta, Marta! ¡Por favor! ¡No te vienes en el aire! ¡Todo lo que quieras! ¡Marta! ¡Marta! Acuérdate que tenemos a un carito del otro lado si quieres ir para el otro lado ¡Marta! ¡Aviéntale! ¡Marta váyanse con el señor! ¡Vénese! ¡Vénese rápido! ¡Marta! ¡Dá los ojos cuando lo quieras! ¡Ahí está carito! ¡Aviénse rápido! ¡Marta! ¡Ay! ¡Se acalló! ¡No te preocupes hombre! ¡Córrele Marta! ¡Jugos! ¡Todo! ¡Tintes! Para que te pintes el cabello de 20 colores diferentes ¡Marta! Para que tu marido tenga una esposa nueva cada mes ¡Aviéntale! ¡De rubia! ¡De penebra! ¡Pum! ¡Mira! ¡Se nos va quedando el castaño! ¡Vamos! ¡Marta! ¡Córrele! ¡Marta! ¡Apúrale! ¡Échale más! ¡Marta! ¡Marta! ¡Púrrele! ¡Córrele Marta! ¡Marta! 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 ¡Tiempo! ¡Marta! ¡Terminamos! ¡Bravo Marta! ¡Vamos a llevar este carrito con allá! ¡No te preocupes Marta! ¡Tú vente por acá! ¡Que ya ganamos! ¡Ahorita recogimos acá! ¡Todo esto! ¡Oye Marta! ¡Le salieron como 10 brazos ahí! ¡Ay! ¡Varecías pulmo Marta! ¡Sí! ¡Te cansaste Marta! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Marta! ¡Marta! ¡Sí se pudo! Leche y galletas no van a faltar. Tinte de cabello. ¿De qué color te lo vas a empezar primero? Primero de rubio. Después de castaño. Después de pelo rojo. Te vas a ver guapísima. Tu marido no se va a cansar ¿eh? Una mujer diferente. ¿Cómo te sientes Marta? Cansada. ¿Siempre estás al pendiente de las transmisiones de Mercos? Sí siempre. ¿Por qué compras en Mercos? Con la frescura. Una vez vengo los precios. Con la frescura y los precios. ¡Otra otra porra para la Marta que ganó! ¡A la Viva! ¡A la Viva! ¡Marta! ¡Marta! ¡La la la! Sigan al pendiente de todas las transmisiones que somos de Mercos. Para que ustedes puedan arrastrar su despinta en un minuto. Con muchísimos otros regalos que siempre tenemos para todos ustedes. Mi querida Marta, ya la ganó a todos. ¡A la Viva! 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 Tu despensa en un minuto. ¡De Mercos! ¡A la Viva!